Jesús Kevara desearía que los días tuvieran más que 24 horas para permanecer más tiempo junto a su familia. Ya no más me la paso enfermo, con mucha depresión, nada más pensando y pensando y la verdad yo no hay que hacer. El tiempo corre en su contra debido a que esta misma semana una corte de inmigración dictaminará si será separado de sus hijos y esposa y deportado a México. No sé que vaya a pasar la verdad, lo que estoy pidiendo a todos los medios o al presidente Obama que por favor pare las deportaciones porque no quiero ver más familias afectadas como yo estoy sufriendo con mis hijos. Organizaciones locales como Young American Dreamers o Jóvenes Soñadores de América de Auburndale han llevado a cabo marchas y protestas a favor de buscar una solución a la amenaza de deportación de Jesús. Ha pagado los impuestos, es dueño de su casa, tiene sus hijos, que todos son ciudadanos aquí, es trabajador ejemplar y dicen, dice inmigración que solamente están buscando a los criminales. El senador por la Florida Marco Rubio y los congresistas Alan Grayson del Centro de la Florida y Luis Gutiérrez de Chicago han respaldado a Jesús en su deseo de quedarse en este país. Investigando en el caso nos ofrecieron una solución posible, que fuera una petición, pero cuando nos explicaron luego los abogados dicen que solamente el 15% de esas peticiones pasan. Activistas como Hilario Barajas ve el ejemplo del caso de Jesús como uno de los grandes problemas que enfrenta el sistema de inmigración de este país. Su único delito es venir a buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Es el único delito y ese no es un crimen. El señor Jesús se presentará a su próxima cita de inmigración el próximo martes en Tampa. Él espera que gracias a la ayuda que ha recibido de las organizaciones pro inmigrantes y los legisladores, reciba el perdón para quedarse en este país con su familia. Reportando en el Condado Polk, Joana Usma, InfoMás.